Baby, let me tell you how I feel about you Love me when you came into my life, my dear Si echaras un vistazo y miras lo que me hiciste Verías que fuiste un mazo que a mi corazón partiste Que no ves que esto ya es un juego Si somos la tormenta que solía tener suelos No parecemos conocernos Si vengo yo del cielo o vengo del infierno No me importa ni siquiera el yo mismo Que me den mil tiros o me droven en abismos Este malo tal vez yo soy el villano Si arranque un suspiro antes o te aviso daños Son escorias que se van directo al viento Las caricias nos transforman parte ya del tiempo Nuestros besos se quedan con un punto Nosotros somos otros más que un permanente silencio Somos otros más Somos otros más Baby